Música En Luelmo, un pequeño pueblo zamorano de la comarca de Sayago, encontramos la explotación Jomalpi, un negocio familiar en el que han sabido transmitir el amor a una profesión sacrificada, pero muy gratificante. Mis hermanos se quedaron con la agricultura y la ganadería, porque ya viene tradicional de generaciones atrás. Mis abuelos, mis bisabuelos, todos tenían un poquito, porque antes era poquito, pero tenían vacas, unas ovejas de parceras, que las cuidaban otros, y después traíamos los corderillos a casa, pero a la larga dejaron las vacas y se metieron con la ganadería de ovejas. Entonces, la raza autóctona de la zona es la churra, y al ser la churra muchos han cambiado, pero nosotros nos ha ido bien con ella, gracias a Dios. Hoy reciben el premio al pastor tradicional como reconocimiento a su dedicación a esta importante labor, y María del Pilar nos cuenta cómo es su día en la explotación. Se lleva bien, lo que pasa es que es muy esclavo, porque son 365 días del año, con mucho trabajo. Nuestra ganadería es mixta, de raza churra, es decir, ordeñamos y tenemos orderitos, flechazo, DGP, estamos todos en denominación de origen. Y bueno, pues es un reconocimiento al trabajo, y una satisfacción también, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!